Chone Lindo En ti tengo a mi madre querida, tesoro que inspira mi dulce cantar En ti tengo a mi madre querida, tesoro que inspira mi dulce cantar El recuerdo de tu inmenso río, tan tuyo y tan mío, no puedo olvidar Y te llevo en mi pecho prendido, ocho de querido como en un altar Y te llevo en mi pecho prendido, ocho de querido como en un altar Ciudad de Chone, jardín de mujeres bellas Maldita Cecilia Veraceler Adison Melina Mera Morena De la tierra mía frente a tu halcón Es por eso jardín de mujeres María Eduardo de San Blano de Reyes De la tierra bendita de mi inspiración Que mi pecho con orgullo grita Que como mi chones jamás habrá Vaya Micaela Rivera Viva Que mi pecho con orgullo grita Que como mi chones jamás habrá El recuerdo de tu inmenso río, tan tuyo y tan mío Paola Valentina Montedioca Villamán Y te llevo en mi pecho prendido, ocho de querido como en un altar María Belén Vélez Quevedo y represento a la provincia de Boyacá Y te llevo en mi pecho prendido, ocho de querido como en un altar Dania Melia Mendoza Viva Chones ¡Que viva!